De Atahualpa Yupanqui, yo me he criado a puro campo, milonga. Yo me he criado a puro campo, rancho, rebaño y maezal, con noches de historias viejas y mañanas de cristal. Bajo un cielo de gaviotas vi a mi padre trabajar, no sé si sembraba coplas por el modo de cantar. Un día yo vi un camino y me puse a caminar, y anduve, anduve y anduve, mezclando dicha y pesar. Después de muchos trabajos, en un mundo fui a parar, un mundo de nombre extraño, se llamaba soledad. Angustias e ingratitudes, esas cosas de penar, nunca podrán lastimarme mientras viva en soledad. Solo podría cambiarlo, pero es imposible ya. Ni mi madre está en el patio, ni mi padre en el maizal. Gracias. 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 Gracias.